Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para hablar sobre la situación de la industria nacional y cuáles son los factores que determinan su competitividad. Nos acompaña Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industria, también director de exportaciones de Comasa, una de las principales empresas productoras y exportadoras de maní en el occidente del país. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Carlos Fernando. Vamos a hablar primero de la agenda del sector industrial y en la segunda parte del programa sobre la industria de maní y particularmente Comasa. ¿Está creciendo el sector industrial hoy en Nicaragua? ¿De qué depende su crecimiento y su competitividad? Bueno, en los últimos cinco años hemos mantenido un crecimiento sostenido del 4,5%. Más o menos hemos ido andando alrededor del crecimiento de la economía. Tuvimos un bajón hace dos o tres años. Fue por la parte de cuando se quitaron los TPL en el sector de Zona Franca. Pero sí, el año pasado tuvimos un crecimiento de casi el 4. Este año nos dislumbra tal vez tener un crecimiento del 5% en el 2017. En los últimos años se produjo un proceso, llamémosle, de inversión extranjera o de absorción de industrias nacionales, casos de ingenio de azúcar, casos de empresas lácteas. Ese proceso, ¿cómo se ve desde la industria nacional? Pues es una combinación de las dos, ¿verdad? Porque también se ha venido inversión extranjera. En este semestre hemos tenido, son alrededor de 20 empresas del sector de Zona Franca que se han establecido. Estamos hablando de nuevas empresas. De nuevas empresas, sí. Y estamos hablando de una inversión alrededor de los 22 millones de dólares. Así como has dicho, también hubieron las compras de nuevas empresas. Una fue el Grupo Lala, pero también tuvo una expansión, ¿verdad? Entonces sí, se ha venido dando mucha inversión, ¿verdad? Nicaragua siempre tiene un factor muy importante. A pesar de que tiene unos obstáculos, sí tiene un factor muy importante como el tema de la seguridad. Eso al inversionista, pues, es una manera de atracción enorme. Está hablando de la seguridad ciudadana. Sí, la seguridad ciudadana. Por ejemplo, ahorita tenés el caso en Costa Rica, que todos los contenedores que van de frontera a la capital tienen que ir custodiados. En el caso de Honduras pasa lo mismo, pues. Eso, pues, obviamente es un tema muy importante, pues. Y el peso del factor seguridad jurídica. La semana pasada, el Departamento de Estado emitió un informe sobre el clima de inversión en Nicaragua. En términos generales, hablan de problemas asociados a la Corte Suprema de Justicia, a seguridad jurídica y a otros aspectos. ¿Se percibe desde la industria algún efecto de estos factores? Mira, hoy casualmente en Cosep estuvimos analizando ese tema y vamos a pedirle una reunión a la embajada para que platiquemos, pues, y veamos punto por punto. Hay puntos que obviamente sí, en efecto, pues, sí son ciertos y hay otros puntos que no, pues. Entonces, pero sí creemos, pues, de que el tema de estabilidad, pues, sobre todo el tema laboral, es un tema muy importante, pues, para las industrias. Es decir, si vos les das estabilidad laboral y no cambias las reglas del juego en cuanto a, digamos, lo que prometiste, es decir, el trabajo que anda haciendo por Nicaragua, pues, de proinversión y de que se establezcan, sí es muy importante de que se mantenga, digamos, el curso. Pues, obviamente hay casos que de repente tienen contradicciones en la parte legal con las empresas, pero sí para eso se han venido dando lo que son las mesas de facilitación. Esos son temas muy importantes, pues, ¿verdad? Porque antes, no sé si te acordás, pues, que estaba la comisión de seguimiento y era una mesa muy reducida. Ahora, con el tema de las mesas de facilitación, en los diferentes sectores, digamos, la industria puede tener diferentes sectores, pues, de mesas de facilitación, como tenés el tema municipal, el tema laboral, el tema de los permisos con el IPSA. Entonces, de ahí, en esas mesas, es donde se van introduciendo todos los puntos, digamos, de los obstáculos que se vienen dando y de alguna manera ir sobrellevándolos, pues, pero son trabajos semanales, pues, que vos vas dando y en puertos tenés a veces problemas con aduanas, tenés que de alguna manera ir viendo, bueno, pues, yo quiero aplicar, tal vez a nivel de directores vos podés llegar a acuerdos, pues, pero tal vez a veces no se bajan esas orientaciones a los técnicos. Entonces, eso hace que de alguna manera vengan los trabones, pues, ¿verdad? Pero es parte, digamos, del test de manejo diario, pues, que tenés, ¿verdad? Condiciones para traer industria extranjera, inversión extranjera, que pueda generar mayor valor agregado, es decir, industria con mayor capacidad tecnológica, aunque a veces eso tiene el contrapeso de que quizás no genera las expectativas de empleo que la gente tiene, pero desde el punto de vista de valor agregado, ¿a qué apuesta la industria nacional? Mira, nosotros, obviamente nuestros productos son tradicionales, la mayoría son productos de hace 40, 50 años, ¿verdad? Y son, la mayoría de las exportaciones son productos primarios, pero sí se ha venido dando, de alguna manera, la parte de tecnificación. Y eso se ha venido trabajando de lleno con las asociaciones. Esa es la mejor manera, creo yo, y la manera más directa, pues. Desde el momento en que vos, los productores, pues, que entregan los productos a la industria, pues, y vos como industria los estás apoyando, les forma su asociación, la parte de tecnificación, ellos mismos buscan la manera de cómo mejorar sus rendimientos, sus capacidades. ¿Y qué sucede? Que las asociaciones, es la parte muy importante de la agroindustria, pues, que le llamas, ¿verdad? Las asociaciones vienen trabajando en el sentido de traer especialistas de afuera que te vengan a ver la parte del mejoramiento de semillas, de que si vos vas a producir, ¿de qué manera es la mejor forma de producir? Y eso, de alguna manera, ha venido creando confianza entre tanto, porque de alguna manera lo ves como, a la industria lo mira como un cliente, ¿verdad? El productor. Esa es una iniciativa que desarrolla individualmente una industria. Por ejemplo, ustedes como Comasa, en la relación con los productores de maní, supongo. Y no solo Comasa, digamos, el sector azúcar lo ha venido trabajando, lo ha venido haciendo de la mano. Bueno, digamos, es un sector, pues, que yo siempre lo pongo de ejemplo, también el sector maní, que vienen trabajando de la mano con sus asociaciones, les crean su sede, traen expertos. Digamos, en el caso de maní, traen de Georgia, traen expertos en maní, pues, y han venido mejorando toda la parte de semillas, de productividad, de rendimiento. Los insecticidas, ¿qué tipo de insecticidas son los mejores que vos podés dar? Los menos dañinos para el medio ambiente también. Entonces, ese tipo de cosas han hecho de que vos ves en los últimos 15, 20 años, en esos sectores, y vos ves que no solo han crecido las áreas, sino han venido creciendo los rendimientos. Y obviamente, eso fortalece a la industria, porque de alguna manera la industria reinvierte en sus activos y hace mejores procedimientos de exportación y de facilitación al productor. Vamos a hablar más adelante del caso específico del maní, pero enfoquémonos en lo que aparece en el debate público como uno de los principales obstáculos para la competitividad de la industria. La tarifa de energía, ¿cómo está Nicaragua en comparación con la región en cuanto a la tarifa industrial, la tarifa de energía para la industria? Sí, bueno, ahorita estamos en la cola, ¿verdad? Tenemos casi 22, 23 centavos dólares el kilovatio hora, ¿verdad? En comparación con los otros países. Guatemala sigue siendo el líder, anda alrededor de 8, 9 centavos. Y Costa Rica, El Salvador y Honduras andan en medio, pues digamos, ¿verdad? Entre 10 y 20. Nosotros, pues, ese es un obstáculo, ¿verdad? Y es un obstáculo muy fuerte que tenemos. Bueno, la factura eléctrica para una empresa representa entre el 15 al 20%. Es pesada, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues, ahí es donde vos buscas la creatividad como industria, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, personal encargado en ahorros energéticos, deficiencias, pues, encargados en ver de qué manera, a qué horas podés encender tus plantas, qué costo te cuesta, cuánto podés ahorrar. Y, obviamente, la hora pico, que es de 6 a 10 de la noche, las industrias tratan de no estar trabajando, ¿verdad? Para buscar cómo hacer ahorros energéticos. Ahora, se acaba de aprobar hace dos semanas la ley de eficiencia energética. Para nosotros esa ley es importantísima, porque viene, como dicen, a dar en el momento preciso, pues, para ver de alguna manera cómo podemos nosotros tener mejores opciones, pues, de facilitación. Y también la otra ley, pues, que es la de generación distribuida, pues, ya se están introduciendo los paneles solares. Bueno, aquí han venido trabajando también de la mano muchas industrias, ver la manera de cómo tener su autoconsumo, ¿verdad?, su generación de autoconsumo. Tienes el caso, por ejemplo, de un matadero que invirtió mucho dinero en un biodigestor a través de desechos, y eso ha hecho de que se produzca este gas en el cual produce energía. Pero es importante ahora de que, si con esta ley, vos vas a poder, tal vez, introducir tu excedente para poder invertir, venderlo, digamos, en el sistema, y de alguna manera vas sacando tu inversión, porque son inversiones bien grandes, ¿verdad? Pero, ¿por qué es más cara la tarifa industrial en Nicaragua que en el resto de la región? ¿Es un problema de la tarifa general o de la manera en cómo está distribuida internamente en Nicaragua por el pleno tarifario? Porque por muchos años, por mucho tiempo, aquí no se invirtió en energía, ¿verdad? Podemos, si quieres llamarlo así, somos novatos en este tema, ¿verdad? Y también, obviamente, nosotros pedimos, pues, de que hayan nuevas opciones, pues. Algo que se ha venido hablando es la parte del carbón, ¿verdad? Si vos te fijás en la matriz mundial, los mayores, digamos, generadores de energía son el búnker, el gas y el carbón. Y el gas y el carbón aquí no están casi introducidos. El carbón ha generado también una polémica en relación a los costos ambientales que genera. Por eso te mencioné que a nivel mundial, porque sí muchos países, y sobre todo países, aquí han luchado por esto del medio ambiente, ya lo tienen introducido, pues. Aquí se ha hablado también de los ingenios, de introducir el carbón en los ingenios. Y al final, lo que sí buscas, pues, ya con estas nuevas opciones, es de que puedan los contratos tener un precio más bajo. Y eso, de alguna manera, se lo transmitirías a la población, al sector industrial. Y esto te da, obviamente, mucha mayor competitividad. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.